¡Hola! Hoy les voy a enseñar a hacer distintos dips para acompañar en sus picadas. Los ingredientes que vamos a usar para esta receta son 1 taza de garbanzos, aceite de oliva, pasta tahini, ajo, limón y agua. Esta receta es muy simple. Lo que vamos a hacer es poner todos los ingredientes adentro de una procesadora. Agregamos 1 taza de garbanzos que ya están cocidos, incorporamos ajo, 2 cucharadas de pasta de sésamo tahini, aceite de oliva, condimentamos con pimentón, un poquito de comino, agregamos jugo de limón y por último el agua. Y ahora a procesar. Listo nuestro hummus. Vamos a emplatarlo. Para terminarlo le vamos a poner un poquito de aceite de oliva y pimentón. Listo nuestro primer dip. Ahora vamos con el segundo. Para el próximo vamos a usar palta, limón, mayonesa y queso crema. Vamos a empezar poniendo nuestra palta en un mixer. A esto le incorporamos jugo de limón y lo mixeamos. Vamos a ponerle un poquito de pimienta. Una vez que tenemos nuestra palta ya mixeada, vamos a poner queso crema y le ponemos mayonesa. Y esto lo incorporamos bien. Integramos todo. Ya está listo. Vamos a emplatarlo. Le incorporamos unas hojitas de perejil para decorar y listo. Pasamos al siguiente. Lo que vamos a necesitar es zanahorias, semillas de sésamo, limón y aceite de oliva. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con el anterior. Llevamos todo al mixer. Las zanahorias que están previamente hervidas. Semillas de sésamo, aceite de oliva, un poco de jugo de limón. Y por último, condimentamos con pimienta y ajo. Ahora mixeamos todo. Y ahora a servir. Terminamos con unas semillitas de sésamo. Y con esto ya tenemos nuestros dips listos. Que son ideales para incorporarlos en nuestras picadas. Y nos aportan múltiples vitaminas y minerales. Y nos aportan múltiples vitaminas y minerales. Que se 200